Operaciones especiales, grupo motorizado, el helicóptero, el de la voz. Yo creo que intervinimos unos 25 elementos en ese momento, así inmediato. No, bueno, es a través del llamado que se hace del C5, que se hace una alerta general donde en esa alerta todos participamos, se va dando la información y se van cerrando los cercos y estamos intercambiando informaciones de la manera que se interviene. Ahora, el llamado oportuno, la actividad oportuna que se dio, pues se dio positivo al aseguramiento de dos personas, la recuperación de la motocicleta y el arma de fuego, con la que intentaron privar de la vida a una persona. Se hablaba de tres detenidos, no hay tal, ¿verdad? Sí, se hicieron tres detenidos, pero ya para ese momento, después de haber hecho toda la investigación, es factible que se descarte de su probable participación en el evento.